Para comenzar con los títulos de este lunes, les contamos que el municipio de Chajarí venderá 72 lotes para construir viviendas, 53 se van a vender al contado a 163 mil pesos y 19 lotes en 36 cuotas mensuales y consecutivas de 6 mil 700 pesos. Así lo dispuso el Consejo Deliberante Local mediante ordenanza número 2058. Por otro lado, queremos contarles que hasta el 31 de julio se extendió la inscripción para acceder a créditos para emprendedores. Se trata de créditos de hasta 50 mil pesos que el gobierno de Chajarí concederá a 30 emprendedores locales. Los interesados en inscribirse pueden descargar el formulario del sitio web del municipio que es www.chajarí.gov.ar o retirarlo personalmente a la Secretaría de Hacienda.